Hola, muy buenos días a todos. Hoy en este videotutorial vamos a mirar el código Stackdoin NoVersion 1.2 lo que ya anteriormente grabé unos videotutoriales más o menos enseñando algunas características y me gustaría enseñar el código porque ahí es donde se ven muy bien las cosas y salen perfectísimamente los fallos y los errores del código entero yo ya lo tengo descomprimido porque es un archivo zip lo tengo aquí mismo con el Arduino el código entero, el código original y desde luego tengo que decir que hasta hoy en día después de unos cuantos días más de una semana puedo decir tranquilamente que el código original tal cual como está aquí ahora mismo en la pantalla ese código original segurísimamente nunca no funcionó y nunca no va a funcionar tengo más claro que el agua y de hecho para poder explicar un poco bien o mejor que no sea muy técnico la explicación o ciertas cosas pues le pedí un pequeño ayuda también de unos amigos míos que me dedican hace muchos años la programación y están en nómina en varias empresas muy famosos haciendo programación y todos los demás en fin después de todo esto vamos a ver aquí lo tenemos el código original empezamos liquidcrystall.sr.h vamos a ver prácticamente es una pantalla lcd 16x2 lo que en teoría funcionaría con dos cables con el pin 11 con el pin 12 aquí mismo hay aquí mismo está el link donde se puede descargar el controlador para ello yo lo descargué varias veces no sé si al final lo borré porque o sea no vale para nada y hay muchos más nuevos muchos más mejores controladores como esto pero bueno aún así voy a enseñar aquí está francisco mal partida aquí está desde aquí se puede desde aquí doffload se puede descargar la librería y prácticamente lo que me gustaría enseñar es el código el código lo que tenemos aquí el vide.h liquidcrystal12c.h pero claro lo más importante lo que iba a enseñar es sea como sea un ITSE bus necesita siempre una dirección aquí está 0 por 38 es la dirección del ITSE bus vuelvo el código original aquí en este punto a parte de dos cables perdón dos pines 11-12 a ninguna forma a ninguna manera no hay ningún tipo de dirección ITSE bus ni nada absolutamente solamente aquí tenemos una llamada VIDE BEGIN sin un puerto de 9600 o 115 lo que sea bueno no tiene importancia sin una llamada de puerto empieza prácticamente el void setup o sea absolutamente ningún tipo de declaración de dirección o de cualquier otra cosa no existe vamos a ver vuelvo aquí arriba con el código original se pone dos filas 16 caracteres como es la práctica como es la práctica la práctica aquí mismo lo tengo aquí la práctica liquid cristal I2C.H by Francisco mal partida HTTPS etcétera etcétera vamos a ver en la práctica el código cómo funciona la pantalla de Francisco mal partida Francisco Francisco mal partida aquí mismo está bien cómo está por ejemplo define LCD ADDR 0 por 27 es el es el canal donde debería trabajar el LCD por ejemplo hay variedades pero en este caso sería esto ya aquí para empezar ya está definido el canal donde debería trabajar el ICBUS luego define los pines de ICBUS también luego liquid cristal I2C I2C LCD otra vez define los pines y en la siguiente parte donde estamos aquí void setup IC2 LCD Begin LCD Blacklight On etcétera etcétera y luego I2C K-Pod Begin o sea quiero decir primero con el voice setup llama el IC2 LCD y luego llama el I2C K-Pod el teclado o sea bien es la práctica el código lo que funciona porque lo he probado funciona perfectamente este código vamos a ver qué es lo que tenemos aquí o sea aquí en este código original absolutamente no tenemos nada aquí tenemos un dirección I2C para el teclado y los variables especifica ROV y columna define a los bits y aparte de esto luego bajando absolutamente ninguna dirección de ICBUS o cualquier tipo de llamada o lo que sea o sea lo que sea da igual miramos lo que miramos absolutamente no tiene ningún tipo de llamada para encender la pantalla y encender la comunicación con el teclado o sea ya para empezar no se enciende la pantalla y no lo llama al funcionamiento a ninguna parte a ningún momento como debería funcionar el teclado o sea a ninguna parte luego volviendo volviendo aquí el voice setup luego scan key y teclado vamos a mirar el teclado aquí ya directamente leer teclado menú teclado funcionamiento del teclado o sea absolutamente funciones llamamientos del teclado o sea absolutamente nada luego scan key scan key el teclado lo que funciona con el pfc aquí está pcf 8574 int key scan llamamiento a claro también una cosa muy interesante muy importante que aquí define rov 5 columna 5 si tenemos un teclado 4x3 aquí tendría que tener rov 4 columna 3 4 fila 3 columna y aquí define 5 5 no lo sé realmente por qué pero bueno es el código original y luego este teclado 5x5 este teclado de 5x5 tendría que escanear los keys lo que están definidos ahora mismo aquí en la pantalla vamos a ver tengo otra otro dibujo voy a buscar un momentito vale bien si este mismo esto también es un código lo que funciona perfectísimamente vamos a ver ya para empezar ya para empezar tenemos el keypad i2c punto h librería lo que desde luego desde luego aquí en nuestro código no está desde luego y aparte que lo llama la librería keypad dice bus aparte de esto también define el puerto donde tenía que trabajar el teclado i2c addr 0x38 eso sería el puerto el canal donde debería trabajar y luego aparte de esto especifica las teclas y especifica las conexiones porque aquí está digital keypad bit numbers of pc 8574 a los puertos 0 1 2 3 4 5 6 o sea las columnas y las filas están especificadas bueno así debería ser en la práctica en la práctica porque este código también lo he probado y funciona perfectamente ahora scan key venimos aquí y en el scan key bueno pues tiene una secuencia y luego debería devolver los debería devolver los keys lo que se escaneó bien para esto tiene una librería para esto tiene una librería y esta librería se puede encontrar perdona ahora mismo tengo aquí ya abierto no perdón esto no es vale es esto exactamente bien bien o sea ahora mismo tenemos aquí en la pantalla el chip pcf 8574 y la esquema la esquema de sparkfun teclado como se debe conectar con el pcf y aquí más abajo se puede ver perfectísimamente que tenemos un programa test de pcf 8574 lo que está escrita con un keypad de 4x2 aquí está aquí está arriba aquí está arriba aquí mismo está keypad 4x3 que tenemos aquí rod 5 columna 5 bueno en fin seguimos vamos a ver define define el expander define los bits esto está bien quiero decir que sigue el código arduino y luego interesantemente nos falta nos falta todo tipo de llamamiento de funcionamiento porque claro como bien podemos ver tenemos int int boolean int rov columna int rov columna ojo al dato aquí tenemos usando 4x3 keypad vale aquí pone int rov columna en nuestro código aquí nos pone rov 5 columna 5 no lo sé cuando tenemos un teclado de 4x3 y si lo analizamos un poco el código lo que tenemos ahora mismo en el archivo original aquí está for y aquí está 4 4 filas 4 filas aquí está j 3 3 columna porque aquí define columna es el j 3 3 columnas j aquí está 3 columnas y luego aquí arriba un momentito voy a voy a buscar ahora mismo vaya pues acabo a darme cuenta de otro problema más acabo a darme de cuenta de otro problema grave porque al fin de acabo no está ni siquiera declarada el no está declarada el row porque el row también tendría que estar declarada bueno perdón a ver aquí está el row 5 aquí está row 5 pero claro ya sabemos que es un teclado de 4 por 3 entonces aquí el row 5 no nos sirve para nada pero aquí está declarada i0 i igual 0 i4 y no está declarada el row acabo de darme cuenta ahora mismo todavía ni siquiera no me di cuenta de esto porque si lo miramos al código original miramos al código original aquí está int row columna filas y columnas luego el llamamiento lcd begin lcd print vale voy log key scan delay y siguiendo siguiendo el código siguiendo el código si aquí aquí tiene el int i igual a 0 entonces no lo declara el row simplemente lo declara como int i igual a 0 bueno en fin con este código no está declarada el row en otros códigos lo que tengo aquí perdón a ver dónde está aquí está no 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 es esto aquí sí está declarada row 4 call 3 luego los pins también están declaradas y aparte que están declaradas luego declaradas aquí los pins las columnas filas el dirección de el idcbus y el chip también está declarada bueno en fin seguimos un momentito porque teniendo en cuenta que lo declara el int como 0 y luego aquí ya el int se lo pone para 4 servirá pero aún así aún así aún así también se puede declarar así el row pero la otra cosa es que si si lo miro el código original miro el código original tenemos esta fila aquí tenemos esta fila aquí 1 0 1 0 0 1 voy a mirar esto 1 0 1 0 0 1 coincide paso el otro código a esta aquí 1 1 1 0 1 1 1 1 0 y así sucesivamente subiendo aquí que tenemos 1 1 1 1 0 o sea aquí ya en esta fila en esta fila ya se cambió la secuencia como el original lo que tenemos aquí porque aquí el último 0 termina en el segundo y aquí el último 0 termina como primero o sea la secuencia se cambió aparte que se cambió la secuencia de los bits aparte de esto aquí está declarada row 5 columna 5 aquí está declarada int i igual a 0 int igual a 0 y 4 cuando aquí está declarada como 5 bueno bien aquí row igual i row igual i vale i row igual i int bueno vale for y aquí está declarada columna 3 columna 3 o sea columna 5 aquí tenemos columna 3 bueno vamos a ver o sea quiero decir es el código original voy diciendo desde el principio que este código así tal cual no funciona así como está tal cual este código es imposible que haya funcionado y imposible que va a funcionar y ahora como lo veo que este video tutorial ya es más de 20 minutos pues voy a parar vale este video tutorial y por desgraciadamente tengo que grabar la segunda parte de este video tutorial porque aparte de esta programación de la pantalla y el teclado hay otro error muy grave del código vale pues voy a parar y grabaré la segunda parte hasta luego